Venga, pues vamos con el siguiente ponente, con José Ángel Vidania. Es diseñador web freelance de Alcalá de Henares y lleva utilizando WordPress como herramienta de trabajo desde finales del 2005 bajo la denominación V de Vidania en vdvidania.com. Es formador de cursos presenciales de HTML, CSS, Wordpress y WooCommerce en la Academia Ondas Formación de Alcorcón, Madrid, desde 2013. Y también es formador online en la plataforma boluda.com y cursogutenberg.com. ¿Es curso Gutenberg o cursos? Curso Gutenberg. Vale, está bien. Está bien. Curso Gutenberg. Si te interesa saber algo más sobre él, puedes seguirle en Twitter en arroba javidania, que es donde suele compartir enlaces acerca de WordPress y WooCommerce. Gutenberg, artículos relacionados con diseño web y de vez en cuando se deja llevar por su pasión futbolera. Os dejo con José Ángel y su ponencia. Gutenberg desde tres puntos de vista 2.0. Un aplauso para él. Gracias a todos. Bueno, lo primero, como podéis ver, ahí no pone 2.0, sino que pone 2020. 2020. Era un poco de... no de confusión. Realmente, esta... Pim, 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 ni pa'lante ni pa'trás. Clic. Uy, vale. ¿Ahora? No. ¿No tendrá pila? ¿Está apagado esto? Está apagado, está apagado. Ya está, está apagado. Ah, sí. Hago spoiler por ahí. Bueno, vamos rapidito. Lo que os decía, esta es una versión, digamos, 2.0 de una charla que fue la primera charla que yo di en WordCamp Madrid en 2018, en abril. Cuando del mundo Gutenberg, pues prácticamente se sabía poco o nada dentro de las WordCamp nacionales. Me animé a hacer esa charla, no sé muy bien el motivo. Bueno, lo expliqué en Zaragoza, fue un poco una locura, pero estoy súper feliz de haber dado esa charla. Esta charla de hoy es la versión evolucionada, ¿vale? De aquella charla. O sea, no solo es la versión 2.0, sino que es la que os habla de las novedades que hay ahora, dos años después de esa charla. ¿Vale? No. Ahora. El 7 de diciembre de 2018, como todos sabéis, fue el fin del mundo de Wordpress. Fue ese momento en el que llegó la versión 5.0 de Wordpress. ¿Y qué pasó? Pues que se suponía que ibais a dar al botón de actualizar y que todo iba a explotar, todo se iba a dejar de funcionar, etcétera, etcétera. Eso, hasta donde yo sé, no ha pasado. ¿Le ha pasado a alguien de los que están en la sala? Que haya dado al botón de actualizar en la versión 5.0 y de repente se haya quedado sin página web o sin Wordpress, todo haya dejado de funcionar. No. Ahora lo que tenéis es que estamos a 29 de febrero, fecha bisiesta, y ya tenemos bloques para todos. Esto es un auténtico festival. Ahora, entréis donde entréis, vais a ver bloques para todas vuestras instalaciones de Wordpress. Vais a ver colecciones de bloques, vais a ver bloques en solitario, vais a ver que todo ha cambiado. O sea, todo el ecosistema ha cambiado. ¿Qué ocurre? Pues que al final ese Gutenberg o ese nuevo editor nos afecta a todos y nos afecta desde diferentes puntos de vista. Porque depende cómo tratemos nosotros con Wordpress, nos afectará de una forma u otra. ¿Vale? ¿Qué hago yo en esta charla? Yo en esta charla lo que digo son qué cosas afectan a los diseñadores, qué cosas afectan a los desarrolladores y qué cosas afectan por final a los que son usuarios que simplemente entran dentro de su página de Wordpress. ¿Vale? Vamos a comenzar por los diseñadores, entre los que yo me incluyo. Los diseñadores que en un principio eran los que menos problemas iban a tener, ahora van a ser los que más problemas van a tener, como vais a ver en breve. ¿Qué tenemos disponible desde hace mucho tiempo a la hora de crear un tema en nuestro sitio web con Wordpress desde esa versión 4.5 o 5.0? ¿Vale? Tenemos estilos por defecto de los bloques del core. ¿Vale? Tenemos un alineamiento ancho y un alineamiento completo en el editor. Tenemos una paleta de colores personalizada que nosotros podemos alterar a nuestro gusto. También tamaño de fuente personalizado. Y luego también lo que podemos hacer es decir, no me gusta ni el color personalizado ni los tamaños de fuente personalizado. Los deshabilito. También existe, ahora que está muy de moda, ¿no? Eso del dark mode. Existe el editor oscuro del propio editor de Wordpress. Que no sé, muchos sabéis que esto existe o seguís funcionando con el editor de toda la vida. En blanco con sus colores. ¿Vale? Lo podéis transformar con una única línea de código. También podéis encolar estilos en el editor, cambiar el ancho del editor, incluso hacer que los contenidos, todos esos vídeos, audios que subáis, cuando los subáis, sobre todo los vídeos se hagan en responsive de forma automática, tanto en vuestro editor como en vuestro tema y vuestra plantilla. Cositas que han añadido nuevas, más o menos recientemente. ¿Vale? Ahora lo que tenemos son gradientes. ¿Vale? Los gradientes es esa cosa que les gusta a los que de verdad son diseñadores, que les gusta mezclar colores ahí sin sentido. Yo recuerdo cuando era pequeñito que iba al parque de atracciones y había una cosa que tú cogías la mano y hacías, toma, un color azul, toma, un color rojo, toma, un color verde. Y eso empezaba a girar y te daba un cuadro como los que venden por millones ahora en arte abstracto. ¿Vale? Eso ahora ya se puede hacer dentro de Gutenberg con una única línea. ¿Vale? AdSync Support Editor Gradient Presets. Como veis, lo que os crea es un color, por ejemplo, en este caso de superposición. Podéis elegir entre un color sólido o un color degradado. Ya trae unas cuantas combinaciones por defecto, pero vosotros luego dentro de esa línea podéis crear el gradient del tipo que os dé la gana. Podéis jugar con el radio, con el ángulo, con la opacidad. ¿Vale? Eso lleva muy poquito. Muy poquito lleva dentro del editor. También tenemos estilos de bloque. Los estilos de bloque simplemente CSS. Quien sepa CSS puede crear un estilo de bloque. Y puede crear un estilo de bloque con la locura que le venga en gana. En este caso, ¿vale? Es una imagen, ¿vale? Y la imagen lo que yo tengo son estilos diferentes creados con CSS. Tengo, por ejemplo, el de por defecto. Lo tengo redondeado. Lo tengo en hectágono, en rombo, en estrella o en... O ese tipo de comentario. Yo simplemente pincho ahí. O en este caso, pincharía al cliente y yo tendría la imagen que haya subido con el estilo que está aplicado. Lo único que se necesita, como digo, es conocimiento de CSS. Porque el resto y el Javascript es copiar y pegar. Porque no cambia nada. Son dos líneas de Javascript que nunca cambian. Son inalterables. Inalterables. Lo único que tendríais es que declarar vuestro CSS. ¿Vale? Otra cosilla que lleva bastante tiempo entre nosotros y cada vez van mejorando más. Y es lo que al final va a atender a futuro nuestros temas. ¿Vale? Son las plantillas de bloque. Es decir, crear una plantilla que ya la das predefinida con un contenido de prueba. Y simplemente el usuario lo que va a tener que hacer es sustituir. ¿Vale? Como cualquier... ¿Cómo se dice esto? Constructor visual que hay ahora actualmente. ¿No? Vosotros subís, tiene una librería que ya tiene una plantilla creada. Le dais, cambiáis fotografías, cambiáis textos, cambiáis fuentes y ya está todo. Eso dentro de nada. De hecho, ya está. Si lo queréis utilizar, ya lo tenéis en el nuevo editor. En cuanto a temas. Si queréis experimentar un poco los temas y ver cuáles son los temas que mejor adaptados están al nuevo editor y que tienen todas las funcionalidades y aprender cómo crear vosotros un tema desde cero que funcione perfectamente con el nuevo editor, pues el mejor ejemplo es 20-20. ¿Vale? Ese tema a nivel diseño puede ser más bonito o más feo. Eso será a gusto del consumidor. Pero dentro de sus entrañas, dentro de su código, es donde ves todas esas funcionalidades que hoy os he explicado hace un momento. Y veis cómo poder integrarlas en vuestra web. Entonces, si queréis trastear y crear un tema de cero, abrir este tema y destriparlo. Y ver cómo funciona. Otro tema que está bastante bien es el tema Go. El tema Go lo creó Rick Tabor, que es como, bueno, iba a decir un dios. Sí, es un dios. Es un tío que lleva desde el inicio que ha salido el nuevo editor, lleva trabajando con ello y es de los que va metiendo muchas funcionalidades nuevas y muchas capacidades. Es tan bueno que llegó GoDaddy, que es una empresa que le sobran los billetes, y le dijo yo te contrato a ti solo para que me hagas este tema y bloques a medida. Mismo caso que Twenty Twenty, que es de un desarrollador danés, sueco, que es Anders Noren, y es otra de las personas que deberéis seguir en Twitter si os interesa todo este tema de los temas. Entonces, esos dos temas yo son los que cojo y cuando quiero hacer algo, aparte de la documentación de WordPress, voy, entro, miro, veo cómo hacen las cosas y a continuación copiar y pegar. Todo el mundo, ya sabéis que el universo se basa en copiar y pegar. Pero luego sustituir y entender, como decía Daniel en su charla, tienes que saber leer el código. De nada te sirve ver letras y tú sustituir letras. Tienes que saber lo que lees. Temas de WordPress en el futuro. Cuando estuve buscando una imagen, dije, solo hay una imagen posible. Es el supercoche este de Homer Simpson que todo el mundo conoce de los Simpsons. ¿Por qué? Pues porque ni los propios creadores ahora del nuevo editor saben cómo van a ser los temas de WordPress en el futuro. Nos están dando unas pequeñas pinceladas. Pero son pequeñas pinceladas que no sabemos a dónde van a ir o dónde van a dejar de ir. Tenemos que ver un poco por dónde va a evolucionar. ¿Qué pasa? Que ahora mismo existe esto. Si instaláis el plugin de Gutenberg, abajo tendréis una pestañita que pone experimental. Y en esa pestañita que pone experimental tenéis edición de sitio completo. Esta al final es, coge parte de contenido de un tema, coge los bloques del core y lo que crea son plantillas de bloques. Como las que hemos visto antes. Un blog template. Con eso, ¿qué haces? Ya creas toda una estructura y tú sustituyes. El asunto está que el header y el footer PHP que hemos conocido toda la vida están integrados como un bloque. Si veis, esto tiene que llevar, aquí pone footer. Ya no va a haber que crear una plantilla de footer. No, va a ser visual. Se lanzó una versión 7.6 hace nada de Gutenberg que incluía cuatro nuevos bloques y un bloque era el de meta, por ejemplo. Para debajo de donde tú creas tu artículo poner la meta y uno de autor para poner tu nombre de autor. La edición de sitio completo al final es algo parecido a esto. Una hoja de estilo style.css, que estáis acostumbrados toda la vida a utilizarla si tenéis temas. Una hoja de functions.php. Una carpeta, block templates, donde van incluidos los archivos que hemos utilizado toda la vida cuando creamos un tema. Y luego, lo que era content parts, pues ahora son block template parts. Y ahí se irá sustituyendo. Problemas con los que se enfrentan. Como, por ejemplo, coges y creas un bloque de header y te cargas toda la información del head del HTML. Eso lo tendrán que sustituir. Ahora estaban probando y practicando con unos archivitos JSON, que es un formato intercambiable de archivos, que tú coges, subes ese JSON y de repente te pinta toda esa información. Todo esto está en completo desarrollo. Es decir, esto que hoy yo os estoy contando aquí, dentro de tres meses, igual ha llegado alguien con una idea mejor o con una idea peor, y dicen, vamos por ese camino. Pero a día de hoy es esto. Desarrolladores. Bueno, los desarrolladores son los que más tranquilos, entre comillas, van a vivir. Es decir, su única problemática, por así decirlo, es cómo tienen que pegarse con los cambios que hacen de desarrollo, porque es un desarrollo constante. Si a mí me cambian todos los nombres de una función, o me cambian todos los nombres de un elemento, o de una propiedad, pues todo eso que antes funcionaba, ahora de repente me deja de funcionar. Me explota la cabeza, miro dónde es, en la documentación no hay nada, pero luego en un post sí que la han puesto. Ese es el verdadero problema que van a tener los desarrolladores. Aprende Javascript. Más claro, agua. Y aprende primero Javascript. No aprendas React. React lo utiliza WordPress para crear los bloques, pero va por una capa que va por debajo. Tú no necesitas saber React para nada, para poder crear un bloque. ¡Hala! Si no sabes Javascript, no vas a poder hacer nada. Luego, para mí, la combinación de si sabes WordPress, sabes Javascript, y encima sabes React, pues ya puedes hacer todo lo que te dé la gana. Pero sabiendo WordPress y sabiendo Javascript, vais a poder crear el bloque personalizado que os venga en gana. Más cositas. La función con la que creamos un bloque sigue siendo RegisterBlockType. ¿Veis que hay diferentes ajustes o propiedades en este caso? Que serían Title, Description, Category, Icon, Keywords, Styles, Attributes, Sample, Variations, Transformers, Parent, Supports, Edit, Save. ¿Yo si creo un bloque tengo que utilizar todos esos ajustes? No. Solo tengo que utilizar los cuatro que llevan ese asterisco. Es decir, le tengo que poner un título a mi bloque, le tengo que poner una categoría, y luego los atributos de editar y salvar también los tengo que poner sí o sí. El resto de opciones, pues la descripción es una descripción del bloque. Keywords es para cuando haya un directorio de bloques, encuentren tu bloque por ese Keywords. Styles es para los estilos que os he dicho antes con el tema. El sample es que vosotros ahora cuando dais al botón de un bloque en Añadir Bloque, os aparece al lado derecho un panel en el que os pone Este bloque sirve para hacer tal, 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 tal. Pues ahí iría el sample, ¿vale? Cada uno Transforms para la función esta de Transformar Bloques, que sabéis que existe. Entonces cada uno tiene una funcionalidad. Habría que ver un poco, ¿vale? Que hace cada una. Esto al final de forzarte a coger y crear un bloque personalizado, pues aprendes a saber cómo funciona cada uno. Vuelvo a repetir, mismo ejemplo que con los temas. Si queréis, cogéis un bloque de alguien que lo ha creado, abrís el código, es código GPL, veis cómo lo ha hecho, y replicáis y cambiáis el código a vuestro antojo, ¿vale? Nadie nace enseñado, y más que esto es relativamente nuevo. ¿Qué debo aprender si soy desarrollador? A pegarme con la Block API, ¿vale? Y que la Block API lo que lleva es una función para registrar cualquier bloque, que es RegisterBlockType, ¿vale? Tenemos la FilterReference, que ahí es donde vienen todos los hooks, todas esas acciones y filtros que podemos hacer al nuevo editor, ¿vale? SlopeFields son los componentes del editor, ¿vale? Esa barra lateral, meter información en la barra lateral de los bloques, ¿vale? Y luego RichText es dentro de lo que es el editor, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con ese mundo del formato, ¿vale? De códigos de poner negrita, cambiar colores, etc, etc, ¿vale? En todos los bloques que sean editables, si el bloque no se puede editar, no sería necesario, ¿vale? Handbook, importantísimo. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis dónde acudir. Hay un handbook, se va actualizando, ¿vale? Ahí tenéis toda la información del editor. Tarde en más o tarde en menos, toda la información sobre el editor de bloques aparece ahí, ¿vale? Este proyecto a mí me encanta, ¿vale? Es un tío que se llama Nick Hansen y hace los bloques más locos que te puedas ocurrir. Además, tú tienes una pedrada, se lo dices y el tío la desarrolla, ¿vale? Cuando digo pedrada es en sentido jocoso, ¿no? Pero, por ejemplo, uno para retransmitir en directo en stream, ¿vale? Uno que lo que hace es Ghostwriter, de eso la funcionalidad está que parece que están escribiendo y está el cursor todo el rato parpadeando, ¿vale? Son bloques de cosas. Ahora ha subido uno con el que puedes crear memes dentro del editor. Puedes crear tus propios memes. Entonces, tiene un montón de locuras. Él lo que hace es algo parecido a como era Zen Garden antes en CSS, ¿no? Que era como una plantilla para que tú cogieras y tú hicieras tus movidas, desarrollases tus CSS, hicieses todas tus pruebas ahí. Pues él, tú le dices una locura, él la desarrolla. Y si ya eres desarrollador, pues la desarrolla y los dos juntos y dais formato a ese locurón, ¿vale? Esta web, entrar en ella, porque ya os digo, tiene ejemplos de plugins muy simpáticos y muy chulos. Usuarios, ¿vale? Los usuarios al final están afectados tanto por los temas como por el desarrollo que te hayan hecho, como por todo en general, porque al final son el último eslabón de la cadena. Primero, siempre, siempre instalar el plugin de Gutenberg. Con él tendréis las últimas actualizaciones del nuevo editor de WordPress, ¿vale? Del editor de bloques. ¿Por qué digo que siempre? Porque hay que ayudar también al desarrollo. Es maravilloso instalarlo y que te pegue un petardazo y nada, funciona. No lo hagáis en producción, evidentemente. ¿Vale? Hacerlo en una web de pruebas o en vuestro site project, lo que queráis. Con esto vais viendo todas las cosas nuevas que hay. Esa edición del sitio completo que mostré antes con lo de los temas, eso está disponible solo si instaláis el plugin de Gutenberg. Luego, todo lo que yo he hecho en falta, ¿vale? De esa transición del editor clásico al editor de bloques de Gutenberg, ¿vale? Lo tiene este plugin, Editor's Kit. Igual, para mí, impepinable. Este plugin tiene que ir instalado a la vez que se instala el de Gutenberg. ¿Vale? O sea, todas esas cosas, como todo el mundo que siempre pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿cómo vuelvo a justificar mi texto en WordPress? ¿No? No, si yo digo que no lo justifiquen, pero la gente lo pregunta. ¿Vale? Yo les digo que cuando lo quitaron era porque había un motivo que lo quitaran. Pero la gente te dice, no, es que a mí me gusta todo el texto justificadito. ¿Vale? Pues, nada. Te instalas este plugin, tiene un botoncito que hace, ¡pap! Todo el texto justificado. ¿Vale? Todas esas opciones que antes veíais en el editor clásico, ¿vale? Que tenía esa barra rollo Word Excel y que ahora ya nos aparecen dentro del editor de bloques, Editor's Kit las replica. También tiene opciones como, por ejemplo, el ocultar un bloque en móvil, el ocultar un bloque en tablet o el ocultar un bloque en desktop. Ahora que todos vamos a ese mundo de que en cada dispositivo se ofrece una cosa diferente, pues con este plugin podéis decir, este bloque que solo se vea en móvil. Este bloque, la única pega que le veo es que tú dentro de tu web vas a tener dos o tres bloques que son idénticos, salvo cambios un poco estéticos, y que ninguno te pone, este es para móvil, este es para desktop, este es para tablet. ¿Vale? Con lo cual, puedes llegar, editas sin querer el de desktop y estás editando el de móvil, lo estás cambiando y te puedes volver tú mismo, te puedes volver un poco loco. Pero ya os digo, este plugin para mí es imprescindible instalarlo. Más cositas. Desde hace un tiempo ya, ¿vale? Todo eso de no puedo crear una estructura en el editor de bloques pasó a mejor vida. Ahora ya está el bloque de grupo, que trasladado a HTML es un div. ¿Vale? Y el bloque de columnas, aún sí que tiene alguna pequeña carencia, pero con él ya podéis desarrollar la estructura que os venga en gana. ¿Vale? La combinación de los dos bloques, ¿vale? Es un win-win. Entonces, siempre utilizarlo. Podéis crear un formato como esa estructura. Eso son tres columnas dentro de un bloque de grupo. ¿Vale? Colecciones de grupo, o sea, colecciones de bloques. En Zaragoza había 70, ahora ya imagino que eran por 80, 80 y pico. ¿Vale? La gente se ha puesto a desarrollar colecciones de bloques a lo largo. Si queréis instalar una colección de bloques, que sea que de verdad la necesitáis. Y instalar una. No instaléis todas las colecciones de bloques del mundo. Estoy haciendo un curso con unos alumnos, claro, yo les digo colecciones de bloques. Y llegó uno, todas las colecciones, las 10 colecciones instaladas y activas a la vez. Entonces, tenía un berenjenal el pobre chaval dentro de su web. Tremendo, porque ya, o sea, le superaban las opciones que tenía. ¿Vale? Mirar una, si os vale, utilizar esa y listo. ¿Vale? Hay un montón. La primera es de las más conocidas, ¿vale? Que es la de Gutenberg Blocks Ultimate Addons, porque está desarrollada por la gente del tema de Astra. ¿Vale? Ahí también tenéis Co-blocks, Caden Blocks, que a mí me encanta, Otter Blocks, Atomic Blocks, etc. ¿Vale? Hay un montón. Lo mismo, gestor de bloques. Esto lo tenéis en el menú ese de Kebab, que lo llaman ahora. Descubrí que se llaman los tres puntitos menú de Kebab. ¿Vale? El gestor de bloques, ¿vale? Lo que tiene es, que tú puedes decir qué bloques se utilizan, qué bloques no se utilizan. Bloques que no utilicéis, deshabilitarlos. No son necesarios para nada. ¿Vale? Librerías de bloques. A esto va a tender los temas y va a tender WordPress. ¿Vale? Con su editor. Todo va a ser librerías precargadas, que tú le das al clic, te precarga. Esa estructura y tú lo que haces es sustituir contenido. ¿Vale? Va a ser todo completamente visual. La misma persona que hace el plugin de ese editor's kit, tiene esta web, que es Serablock. ¿Vale? Lo que tiene son plantillas con estructuras, que tú las descargas en un archivito JSON y luego lo importas a través de JSON. Haces simplemente, lo arrastras a donde tú lo quieras mostrar y ya tienes la estructura creada y sustituyes contenido. Y lo único que tienes que hacer es sustituir fotografías, textos, etc. Es decir, el nuevo editor de WordPress, al final, para los usuarios, se va a convertir en un tres clics sustituyo contenido. ¿Vale? Usuarios de WordPress en el futuro. ¿Qué cositas van a tener? Van a tener un directorio de bloques. Cuando no haya un bloque específico del core para esa funcionalidad, si buscas, por ejemplo, Twitch, ¿vale? Como no hay uno del core, te sale uno que está en el repo. Problema, no se pueden promocionar, no puede haber rollo freemium, no puede haber ningún tipo de publicidad. ¿Vale? Han puesto unas leyes y unas restricciones bastante estrictas en ese caso. Pero, para darte a conocer, si creas bloques, es una muy buena forma. Voy terminando. Bloque de navegación. Os dije antes que header.php y footer.php iban a desaparecer. Lo que se ha creado es un bloque de navegación. En ese bloque de navegación, donde antes nosotros teníamos el menú, ¿vale? Las opciones de apariencia menú. Nosotros importamos ese bloque que tengamos ahí. Seleccionamos el bloque ahí. Quiero utilizar este menú. Directamente ya tienes tu menú de navegación. Esto también lo podéis probar, tanto el directorio como el bloque de navegación, si tenéis activo el plugin de Gutenberg en experimentos. Yo sigo pensando que el futuro de WordPress es que todo es al final, por mucho editor clásico que haya por ahí corriendo. Vais a acabar a Amanda Gutenberg. Soy José Ángel Vidania. Como me presentaron antes, estoy en vdvidania.com. Tengo una newsletter que prometo que en marzo, a partir del día 9, va a volver a salir. A partir del día 9. Es que ya termino por fin y ya puedo volver a hacerla. Mi Twitter es arrobajotavidania y nada, si queréis comentar algo, pues ya sabéis. El hashtag WC, vaya a doler. Gracias. Muchas gracias. Yo tengo ganas yo de que vuelva ahí. Sí, sí, va a volver. Me encanta, me encanta. Cuando tenga vida, que es en una semana, vuelve. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta para José Ángel? Seguro que sí, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie tiene una pregunta? Ah, mira allí, sí. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Uh, malo. Hola, buenas. Muchas gracias por la ponencia. Gracias. Una cosilla. En el gestor de bloques, cuando tú desactivas un bloque, simplemente desaparece a la hora de la pantalla de usabilidad cuando tú vas a añadir el bloque, o también, por ejemplo, si ese bloque tuviera asociado un JavaScript, desactivaría... Desaparece el bloque como tal. O sea, desaparece el bloque en el editor y ya no lo puedes volver a utilizar. ¿Y si tuviera algo... Si tuviera algo relacionado, pues entiendo que vuela. Sí, porque si es un archivo de JavaScript que va unido a un bloque y si el bloque no puede estar activo, si haces la llamada, javascript lo que te va a decir, te va a tirar un error. No funciona. Muchas gracias. Nada a ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué va a pasar cuando salga todo, digamos, el repositorio de bloques? ¿Qué va a pasar con todas estas colecciones de bloques? ¿Se van a tener que dividir todos sus bloques a uno y subir todos los bloques al repositorio? ¿Se van a quedar plugins como colecciones de bloques o eso ya no va a existir? Es una buena pregunta. Hablando con Fernando Tellado, el otro día los dos llegamos a la conclusión de que el asunto será que probablemente gente lo utilice para promocionarse en el sentido de darse a conocer en ese directorio de bloques, sobre todo porque lo que está restringido es que tú hagas ningún tipo de promoción. Entonces estamos acostumbrados a instalar cualquier tipo de plugin en el repositorio que tiene una versión pro, que lo que te está esbombardeando con mil notificaciones, cámbiate a pro, teneste descuento, ten tal, ten cual. Eso en el directorio de bloques no va a poder existir. Entonces la única forma de la que tú puedes crear marca, por así decirlo, es subir muchos bloques pequeñitos sueltos, que para mí es el mejor formato, porque si solo necesitas un bloque no tienes por qué instalar toda una colección. Si tú quieres un carrusel, no sería gran idea que quieras un carrusel, pero si tú necesitas un carrusel, pues instalas, das un clic y ya tienes el carrusel. No tienes que instalar toda una colección con 20 bloques para poder utilizar el carrusel. Si van a desaparecer las colecciones, si empieza a haber muchos bloques chiquititos que hacen funcionalidades, instalar una colección ya no tiene sentido como tal, en mi opinión. Tenemos otra preguntita por ahí. Hola, buenas. Te quería preguntar ahora con Elementor, que casi todo el mundo utiliza Elementor ya. ¿Cómo va a ser la transición de Elementor a bloques? Sobre todo pensando de que no haya que hacer webs desde cero porque se tomó la decisión de Elementor. Según dicen esta semana, la decisión de Elementor es crear un software as a service. O sea, es crear su propio editor web sin necesidad de que tú utilices WordPress. Dentro del mundo WordPress, pues entiendo que seguirá funcionando exactamente igual que ahora. Ahora mismo, Elementor, en palabras detallado, que corroboro, es un personalizador a lo bestia. Cualquier opción que tengas dentro de tu página web, puedes personalizarla y puedes editarla. Ahora, yo voy que a lo que tú haces con el plugin gratuito de Elementor, a día de hoy ya lo puedes hacer con Gutenberg. O sea, con el nuevo editor de WordPress sin ningún tipo de problema. Porque todas esas funciones ya es pro, al final lo que te requieren es pasar por caja. ¿Y cómo va a expandirse Elementor ahora después de esos 15 millones que le han dado? Eso es como la pregunta del millón, a saber qué hacen. Eso las grandes mentes pensantes de Ben Pims y toda esta gente habrán hecho su plan. Pero todo pinta a que lo que van a crear es un creador web externo, rollo Wix, Squarespace, etc. Pero ya digo que eso son lo que se dicen los mentideros. Porque todavía ellos de su boca no ha salido nada. ¿Tenéis alguna otra pregunta? Aprovechad, que la tenéis aquí. Aprovechad. Sí, bueno, luego si me queréis pillar por ahí por banda. ¿No tenemos más preguntas entonces? Pues vamos a dar un aplauso. José Ángel, muchas gracias. Dejo esto en on. Que antes es que estaba en off y por... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!